¿Qué marcan desde la Cámara Inmobiliaria que ha mejorado la oferta y que los precios se van acomodando a la demanda? Son en todo caso buenas noticias, buenas perspectivas las que anuncian desde la Cámara Inmobiliaria de Mendoza. Precios por ahí más que bajar se han sostenido al haber mayor oferta que es lo que nosotros esperábamos realmente. Muchos de los departamentos que por ahí fueron al turismo están regresando para los contratos normales, digamos normales, o sea para los contratos que en este momento más o menos se están haciendo por los 24 meses. Aquellos departamentos o casas que por ahí estaban a la venta y que no se vendían también formaron parte de esta nueva oferta. Entonces eso es lo que nos ha ayudado, digamos, que realmente podamos tener mayor estabilidad dentro de todos los precios y por el otro lado, como decía recién, que el inquilino tenga la opción de elegir. Si hablamos de ciudad, por ahí un departamento de un dormitorio, podés hablar arriba de los 250.000 pesos. De ahí para arriba, dependiendo del edificio también, porque bueno, están estos edificios top, que por ahí vas a encontrar un departamento de un dormitorio en 350.000 pesos. Los contratos se están haciendo medianamente, la mayoría por 24 meses, con ajustes cuatrimestrales. ¿Qué puede ser? Por ICL o por IPC, lo que pacten las partes, ¿sí? Porque eso ha quedado liberado, digamos, para que lo pacten entre las partes. Nosotros podemos sugerir, no podemos influir, digamos. ¿Qué es lo que nos ha hecho?